bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship y en este vídeo vamos a seguir compartiendo con la cuenta secundaria pesadillas donde seguimos en cinco salas y bueno ya este es el último vídeo que voy a subir con cinco salas porque ya mañana me estaré pasando a jugar con seis salas ok así que nada mañana o pasado mañana ya estaré compartiendo algunas batallas con diseño de seis salas y estaré recomendando algún diseño de centro gay el día de hoy quería compartir más que nada ataques con helicópteros y public en el último vídeo que saqué con cinco salas les había dicho que jugar con abuelos la verdad que era terrible se sacaban tiempos malísimos y lo peor que en algunos diseños digamos prácticamente con abuelos no se los podía acabar era terrible y ahora digamos jugando con naranja y bullet todos los diseños se pueden acabar pero obviamente si atacamos de manera de centro que si nos mandamos un fail el ataque ya no sirve pero con teniendo al público al frente la verdad que los ataques se vuelven bastante bastante sencillos así que vamos a compartir un poco vamos a analizar un poquito este diseño está muy fácil no tiene lanzacohetes y al no tener lanzacohetes digamos como que lo deja más fácil todavía así que vamos a aprovechar soltamos bully por la parte derecha como bien energética aquí se viene el shock al cañón boom perfecto esperamos un toque aquí bengala una vez que quitemos ese boom un shock bicharraco para distracción y ahora simplemente barrer barrer a tope hasta el fondo como pueden ver la verdad que los naranjas tienen una velocidad muy buena 2.49 la verdad que bueno igualmente en este diseño fue muy fácil meter naranjas no tenía helicópteros no tenía un buen diseño entonces como que fue más fácil de lo normal igual vamos a compartir tres o cuatro ataques para que más o menos vean los diseños que pueden aparecer y los ataques que se pueden sacar teniendo naranjas al máximo nivel teniendo el puli también que vaya ayudando un poquito boli más que nada sirve para algunos diseños en particular y más que nada para la entrada si pulipa adelante por lo menos en la entrada del ataque no vamos a poder no vamos a tener que gastar digamos tanto shock boli se va a poner de escudo a la entrada y por lo menos para empezar sirve y en algunos diseños por ahí sí que pulir es mucho más importante en el ataque pero en algunos diseños raros bueno lo que sí hay problema en cinco salas el emparejamiento a veces te pones seis o incluso ayer que estaba jugando un rato me puso siete salas y ya una desventaja tremenda jugar contra siete salas no teniendo teniendo cinco es una locura cualquier cosa el emparejamiento sí que sigue siendo malo y con estos diseños así y que se puede hacer meter y aquí ya meter naranja es peligroso aquí no sé aquí bueno lo que resta meter mató mi abuelo pero ya sabemos que el rival igual va a ganar entonces ya creo que no sé si vale la pena retirarse o atacar aunque por ahí tenemos esa suerte que el rival manquea pero ya a esta altura difícil que el rival falle entonces aquí no sé vamos a atacarlo igual si digo que el rival me gana rápido ya me retiro bueno quito todas esas bombas minas del camino con bomba querogénica sigo con la bomba querogénica los viejos no le están pegando el motor se están yendo para arriba van a quedarse ni para el mal fondo pero igual no pasa nada vamos ya a vengar al siguiente motor y en esta cuenta como no tengo la artillería no puedo quitarme ese escudo y no puedo clavar vengalas directas y que va a ser limpieza hasta el final y no hay no hay más tiro bicharraco para distraer un poquito al conmo y al boom venga el último motor shock y nada bueno de poder bajar un diseño de seis alas se puede bajarlo sin problemas pero el tema es el tiempo aquí ya perdimos por mucho tiempo diferencia bueno tampoco fue tanto tiempo diferencia el rival le sigue costando hacer el diseño pero nosotros por más que tengamos los naranjas la única manera amigos de poder ganarle a esos seis alas es teniendo seis alas y no hay otro así que nada yo mañana por suerte ya voy a con esta cuenta ya no vamos a poder pasar a a jugar a seis alas y ya estaré compartiendo diseños para la gente porque está parada en seis alas que no se puede pasar a siete este lo estaré compartiendo ya en estos días últimos días ya de esta temporada número 30 que está bastante raro y complicado ok por mi cuenta principal hace rato estaba jugando con cubo me estaba acompañando mientras jugaba un poco con siete salas y casi llegó al legendario y después me empezaron a me dieron a parís y me volvieron a bajar así que esta noche intentaré otra vez llegar al legendario sacando la ráfaga a ver si me ayuda vamos 5 salas vamos con naranjas naranjas y bull a ver vamos suelto bull y por derecha siempre elis para barrer la entrada y él lo último la última cuatro lanchita bien por izquierda para que se vayan directo al boom yo creo que el otro boom muy bien shock shock aquí al a los lc metras y ahí se va a meter el bully miren aquí lo que hace el bull y venga el motor bull y se pone de escudo esto es buenísimo esto es muy bueno y también lo que ayuda es lo que es la bomba creogénica ralentizando cañones también la verdad que es muy bueno por ejemplo para este remate final tener una bomba creogénica a mano la verdad que me ayudó me ayudó completamente a rematarlo y bueno ahí también como les decía los diseños de cinco salas para jugar con naranjas y bull y no hay ningún problema se pueden acabar todos los casi todos los diseños por ahí puede ser que salga algún diseño que sea antielis pero no creo así que nada les quería compartir esos ataques porque hay gente que se va a quedar en cinco salas hasta el último día y que no va a poder subir a seis salas por el tema del cuartel así que nada les quería compartir estos ataques para que vean que en cinco salas pueden sacar muy buenos ataques teniendo naranja y bullet así que intenten lo que la verdad que los diseños de cinco salas se los siente muy fácil y tienen que aprovecharlo ok bueno esta victoria fue muy sencilla también hubo problema y el bullet como pudieron ver hace un escudo un escudo tremendo el bull bien ya tengo otro cofre mañana por fin seis alas se viene la a ver si puedo subir mañana rango 23 24 teniendo seis alas a ver este y si está más piola en vamos bullet suelto todos los naranjas ahí a tope picharracos con bomba querogénica para no perder en ningún naranja de entrada shock al boom no 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 rebate final otra vez amigos 2.30 la verdad que muy buen tiempo vamos a ver que tal le va el rival si está jugando con abuelos o no la mayoría igual ya les digo que juega con abuelos porque no tiene ni idea y la mayoría tampoco se anima a jugar con helicópteros y la verdad que son increíbles y mucha gente la verdad que no los aprovecha y termina sacando tiempos con abuelos que son tiempos malísimos pero bueno si acaban el diseño pero con tiempos malísimos este rival no se así que vamos con full naranja para empezar el ataque vamos ahí quito ese cañón pengala atrás ya suelto el bullet venga el último motor shock ahí bebida energética con el bullet remate final 2 minutos 42 salió mucho más rápido así que nada como les decía la idea de este video era que ustedes vean los ataques de los helicópteros en 5 salas y la verdad que salen tiempos bastante buenos así que nada espero que se animen a utilizarlo los últimos días que les queda ok y nada más gente cualquier duda me lo dejan en la parte de los comentarios espero que este video les sirva espero que estos ataques también les ayuden a ustedes a mejorar los ataques con naranjas y que vean que la verdad que sí que valen la pena por lo menos en 5 salas valen mucho la pena y nada mañana estaré compartiendo más contenido con mi cuenta principal y con la cuenta peque que mañana tenemos que mejorar el cuartel a nivel 17 así que eso queda para mañana así que nada un saludo espero que les sirva y nada gente hasta la próxima y nada más Gracias por ver el video.